Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Si tiene un espíritu aventurero y le gusta el contacto con la naturaleza, Metapan es la opción perfecta. Gracias por seguir en sintonía de Reencuentro. Nos vamos a nuestra próxima sección. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con el turismo. Los encantos de este lugar comienzan desde los árboles que le rodean. Este espacio permite que nos alejemos de la ciudad y nos acerquemos a una frontera natural, donde reina la paz, la naturaleza, y abunda el aroma a hogar que nos abraza con una sensación cautivante. Nos referimos a Eco Hostal Villa Limón, ubicado en las entrañas del Cerro El Limón, en Metapan, Santa Ana. Eco Hostal Villa Limón es una excelente opción para hacer turismo rural, en contacto directo con la naturaleza. Eco Hostal Villa Limón nos recibe con una quesadilla de la casa. Preparar estas delicias es toda una técnica. Nuestro anfitrión conoce el proceso a la perfección. Manos salvadoreñas laboriosas las elaboran con ese toque especial que lleva el pan guanaco. Entrega y amor. El aroma a quesadillas calientes recién salidas del horno es inconfundible. Los senderos de Eco Hotel Villa Limón nos permiten reflexionar sobre las bellezas de la madre naturaleza. El clima es inigualable. Una capa de neblina solemne y romántica hace de este lugar un refugio familiar perfecto. Bueno, estamos en una montaña donde se pueden practicar muchas actividades. Uno es lo que es el deporte extremo, tenemos cabañas completamente equipadas, una zona de acampar, se pueden hacer caminatas sobre la montaña. En deportes extremos podemos practicar lo que es el canoqui, donde se puede vivir adrenalina pura. En las cabañas son cabañas acogedoras, donde usted puede venir con su familia, amigos, están completamente equipadas, puede traer su alimentación, o si no nosotros acá en el hostal se las podemos servir. Tenemos lo que es el senderismo, donde podemos caminar sobre parte de la montaña, donde se pueden observar muchos animales. En Hostal Villa Limón cuidan mucho del medio ambiente. Usted puede pasar la noche en Villa Limón, ya que cuenta con cómodas habitaciones. Hostal Villa Limón cuenta con sus propios atractivos. La cocina de Eco Hostal Villa Limón le permite disfrutar del sabor salvadoreño. Todos los bocadillos que usted puede probar acá en Hostal Villa Limón, todo lo que es la cocina de acá es artesanal. Todo se hace lo que es leña de fuego, ollas de barro. Hacemos lo que es la gallina india en sopa y luego asada, carnes asadas. Prácticamente lo que es cocina de campo es lo que estamos nosotros tratando de rescatar, que no se pierda esa tradición. Las tortillas calientitas son claves en las comidas de El Salvador. En Eco Hostal Villa Limón, usted puede venir y disfrutar de esta delicia, producto de nuestro mejor maíz y de otros exquisitos platillos salados y dulces. Bueno, nos pueden contactar lo que es en Facebook, correo electrónico como Hostal Villa Limón o nos pueden llamar al 2442-0149 para hacer su reservación. Damos también lo que es el servicio de transporte. Si usted tiene vehículos sencillos y tiene miedo a manejar hacia la montaña, nosotros damos el transporte de lo que es Metapan hacia el Hostal. Eco Hostal Villa Limón le espera junto a toda su familia para hacerlo sentir en casa. Ahí teníamos una excelente opción para disfrutar junto con toda nuestra familia. Gracias al Hostal Villa Limón por recibirnos con tanta cordialidad. Ahora nos vamos a un breve corte comercial. Ya regresamos con Reencuentro.